Acaricia bien el sueño, el suave murmullo de tu soltidad ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve es como un cantar Ella quiere también mirar Todo, todo se olvida Y el día que me quieras La rosa que engalara se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las cantarás dirán que ella es mía Y lucas las fontanas se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso han ido en tu pelo Luciéndole a las curiosas que me verán Que eres mío Consuelo 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 Escuela Consuelo Consuelo Resuelo Ay Gracias.